Matías, a Doña Rosa y a Don Juan que han leído y se han quedado en banda les interesaría saber qué se entiende por una ciudad de 15 minutos Bueno, está bien Doña Rosa hace buenas preguntas Doña Rosa hizo searching hizo investigación antes de preguntas Bueno, comparto dos imágenes más que creo que van a ser ilustrativas Bueno, yo te digo como médico que los pacientes van a la consulta habiendo hecho searching colegas, interpretan como que les van a tomar examen Vienen a los estudios de arquitectura también habiendo hecho searching y tienen su jardín a la mexicana o su frente a la griega y a veces son buenas ideas y otras veces uno tiene que ayudarlo a entender que por ahí no sea la mejor alternativa para lo que ellos están buscando o que no le van a poder pagar también es frecuente Ciudad de los 15 minutos a ver, mira para que por acá tenía alguna imagen Ciudad de los 15 minutos tiene que ver básicamente nosotros habíamos citado recién las dos primeras partes de esto la ciudad sostenible tiene muchas cosas pero hay un acuerdo generalizado que tiene que ser compacta ¿Qué incorporaría esto de los 15 minutos? Esto de Ciudad de los 15 minutos es algo que se está diciendo mucho en España es una especie de imagen que significa que uno debería tener en un rango de 15 minutos de su domicilio de donde vive a pie o en bicicleta todo lo que necesita para su vida cotidiana para su vida cotidiana o sea salud colegio para los hijos acceso a parques acceso a poder hacer las compras pero no solo las compras de los tomates y la lechuga también la compra de ropa no sé si lo dije pero ni hablar del trabajo o sea tiene que estar el trabajo en ese rango el trabajo cotidiano todo eso debe estar en ese rango de 15 minutos ¿Qué queda fuera de esto? Bueno un hospital de alta complejidad o todo lo que sea muy específico sí que quedaría fuera de esta red de que todos los habitantes de una ciudad tengan a 15 minutos en bici pongámosle que nos da un poquito más de distancia en bici todo lo que necesita para vivir de forma cotidiana esto que es una imagen en realidad lo que implica es que la ciudad no solo debe ser compacta no solo debe ser densa sino que debe ser compleja deben estar todas estas actividades como entremezcladas ahí voy a pasar a la imagen que sigue que es como muy ilustrativa de esto esta es una imagen que ponen un arquitecto que escribe muy bien muy conocido que se llama Rem Kolas un holandés de un libro de los 70 que hace que se llama Delirio de Nueva York o Delirio de Nueva York y él habla de congestión él en vez de usar la ciudad de los 15 minutos que es como lo estamos llamando ahora o en España sobre todo que lo están llamando ahora él usa la palabra congestión y pone esta imagen que este es el Athletic Club del centro de Estados Unidos creo que esto es anterior a mediados del siglo XX y vemos acá como en el noveno piso una pileta es como mezcla hotel vivienda gimnasio lugares de parcimiento tipo spa y una planta baja comercial como que mezcla todo en altura y dice Nueva York se estaba mezclando todo eso en todos lados a la vez de forma bastante casual al principio y eso produce cosas muy buenas que tiene que ver con esta congestión de actividades que es lo que le da la riqueza a la ciudad que esté todo mezclado lo de los 15 minutos en cierta forma viene a a hablarnos otra vez de esto que viene dando vuelta hace mucho ¿no? que es compacta densa y compleja con todo esto que se va cruzando y lo que hablamos al principio también desde distintas realidades socioculturales servicios desde salud hasta educación hasta trabajos cotidianos que tienen que agarrar un rango grande para que todos tengamos a 15 minutos todo lo que necesitamos de forma cotidiana y la otra vez que hablábamos yo había puesto como ilustrativo así como un disparador la siguiente observación y era este concepto de que todo debía estar cerca y con una de las limitaciones que había puesto uno de los de DNU en un momento de la pandemia que cuando podíamos empezar a salir teníamos que salir hasta 10 cuadras de nuestro domicilio me pareció como una imagen muy buena ¿no? porque si bueno podían salir a 10 cuadras los que a 10 cuadras tenían todo para subsistir los que no no pero como en cierta forma hay una relación ¿no? de que podemos tener todo cerca y de hecho algunos los tenemos los que están en Nueva Córdoba así que lo tienen los que estén medio perdidos en la granja seguro no lo tenían digo dos ejemplos de Córdoba ¿no? y la última pregunta que nos queda colgando en relación a esto cuando estamos hablando de ciudad compacta de ciudad densa implica que estamos hablando de ciudad de calidad porque siempre hay como una reacción de bueno pero yo no quiero vivir en un departamento bueno es que cuando hablamos de ciudad compacta puede ser una ciudad de calidad o no serlo o sea compacto en sí mismo no implica que sea de calidad que sea de calidad tiene que ver con esto con la complejidad y con la calidad de vida de los que viven adentro eso tiene que ver con la calidad y tenemos ejemplos muy célebres que acá voy a mostrar uno solo pero uno de los más célebres de que un movimiento muy compacto muy denso en Estados Unidos en San Luis que fue muy icónico porque separaba las actividades y acá era una especie de ciudad dormitorio de una clase social baja y produjo un montón de problemas y el final de esto es muy emblemático porque se tuvo hasta que demoler no se pudo solucionar lo que ahí se había creado o sea cuando hablamos de ciudad compacta ciudad densa y ciudad compleja lleva implícito que tiene que tener calidad esa vida y mezcla de funciones de funciones de estratos socioculturales de economías etcétera 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 el ejemplo muy concreto era cuando autorizaron los desplazamientos y caminar eran hasta 5 cuadras 500 metros y realmente uno en Nueva Córdoba comprobaba que tenía todo a 500 metros lo que necesitaba bueno la vida diaria nos ha acostumbrado a correr nos ha acostumbrado a no tener tiempo todo lo que se produce tiene que tener un ritmo determinado el teatro el cine etcétera y bueno ahora en la pandemia también se nos agregó lo de la infotoxicidad y y lo que algunas personas toman como opción que es apagar el televisor etcétera o sea que vamos a ir terminando yo te propondría que para cerrar nos dejes aquellos mensajes que como arquitecto a los que no lo somos nos pueden abrir un poco la cabeza nos pueden llevar a comprender un poco más lo que pasa o un poco más donde estamos insertados y a lo mejor de qué manera lo podemos afrontar camino a la resiliencia digamos bueno ya que vamos a hablar de traerlo a nosotros por ahí como de lo que yo estudio al traerlo a Córdoba es como bastante fácil digamos el crecimiento de Córdoba desde hace bastante tiempo y en los últimos años se ve muy claramente se dice que es antiurbano esta forma de extenderse antiurbano no estamos hablando de que Noruega sea sostenible estamos hablando de nosotros y nosotros estamos creciendo de la forma que no nos hace bien a nosotros en nuestra ciudad no es sostenible a nivel económico creo que es como más fácil entenderlo es más tenemos crisis como la del transporte del Gran Córdoba que son muy ilustrativas y son una cuestión estructural no es una cuestión de la coyuntura de ahora es una cuestión estructural urbana de que tenemos que irnos muy lejos para llevar a poca gente entonces no nos alcanza la plata para sostener eso pero también todo este tema de la lógica de cómo debe ser una ciudad para ser sostenible también tiene que ver con una sostenibilidad que es social por ahí que es menos tangible si se quiere los estándares de calidad de vida como más altos ciertamente no se dan en grandes grupos de población que viven aislados los estándares de vida más altos se dan en lugares donde hay equilibrio entre distintos elementos donde tenemos lo que necesitamos como seres sociales escuela trabajo ocio esto que decimos antes seguridad salud y también espacios verdes de calidad cuando hablamos de densidad no hablamos de que no veamos un árbol hablamos de que eso está cuidado y que es nuestro y es seguro y ese sería como el mensaje principal esta antiurbanidad de Córdoba afecta en lo económico afecta en lo social y sobre todo sería que la vida urbana de calidad no renuncia al bienestar la vida urbana no renuncia a la naturaleza y es ahí hacia donde debemos ir la solución incluso dicho en este momento de pandemia la solución al hacer ciudad no está en distanciarnos unos de otros y con eso creo que se entiende a qué a qué nos referimos cuando hablamos de estar juntos ordenados y con calidad bueno Matías yo como forma de agradecimiento decido siempre compartir un pequeño relato o un cuentito y hoy elegí a Eduardo Galeano de su obra Las bocas del tiempo y de esa obra que un relato que se llama Colores en un momento de los tiempos el mundo era gris hasta que los indios Isshir decidieron robarle los colores a los dioses y desde ese momento el mundo resplandece ante los ojos que lo miran Ticio Escobar que fue el guía y el intérprete de una misión que vino de la televisión española al Chaco para firmar la vida cotidiana de los indios Isshir Ticio acompañaba al director y al equipo y había una niña de los Isshir que lo seguía al director a todas partes como pegado a su cuerpo como queriendo penetrar en sus raros ojos azules llegó un momento en que al director esto lo intrigó y a través de Ticio Escobar le formuló a la niña la pregunta de qué era lo que ella quería saber a lo que la niña muy rápidamente contestó de qué color ve las cosas el señor pues niña del mismo color que tú contestó el director qué sabe el señor de qué color veo yo las cosas y así si bien nos han enseñado el color de la tierra el color del cielo y el color del mar pero las personas sienten los colores de acuerdo a los dictados de su corazón y es probable que solamente en el arco iris que es una conjunción de sentimientos nos podamos sentir todos representados muchas gracias Matías ha sido un placer y nos has enseñado muchas cosas muchísimas gracias Bernardo hermosa la ilustración de cierre y nos ha enseñado